Buenas tardes a todos, siendo las 13 horas con 35 minutos del día 16 de julio del año 2024, se ha inicio la sesión número 111 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la Secretaria de Proceder a tomar lista de asistencia, por favor. Con su permiso, buenos días. Gracias. 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 Gracias, secretario. Gracias. 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 Adelante, licenciado. Bienvenido. Gracias. DMV. Gracias, ministra. Gracias, señor presidente. Con su permiso, señores regidores. La propuesta que hace el Catastro del Estado en esta ocasión es un 12 por ciento. se hizo el análisis aquí en el municipio, tenemos el Consejo Municipal de Catastro se llevó a cabo los trabajos con una comisión de valores que está compuesta por los integrantes del mismo consejo y bueno, se hace una propuesta de un 10 por ciento en lo general de los valores unitarios en terrenos urbanos marcados en las vialidades del municipio, un 5 por ciento general para los valores unitarios de terreno rústico del municipio, un 10 por ciento de los valores unitarios de construcción, planteado que los valores que sobrepasen la propuesta de catástrofe del estado se topen en la misma y un 10 por ciento para la aplicación de los descuentos, quedando como tope el 50 por ciento de descuento la cantidad de un millón 161 mil 600 pesos a contribuyentes que acrediten tener la calidad de pensionados, jubilados, con discapacidad, viudas, viudos o que tengan 60 años o más. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Entonces, ¿sería un 10 por ciento en lo general? Sí, en lo general la propuesta es del 10 por ciento. En lo que son los valores de construcción nos estaban haciendo otras propuestas, el catástrofe del estado, pero al revisar notamos que se iba a disparar mucho. Por ejemplo, en los predios o en las construcciones de edad antigua, lo estaban recomendando el 50 por ciento de incremento. En otros eran en negativo los incrementos. Entonces, al revisarlo y sacar los, el impacto que pudiera traer, dijimos, no, pues mejor manejamos el 10 por ciento general con excepción a lo rústico que quedó en el 5 por ciento. ¿A cuáles, perdón? En lo rústico que quedó al 5 por ciento. Y todo lo demás al 10 por ciento. ¿Los lotes baldíos se consideran? Se consideran, dependiendo de las zonas donde se encuentren, si están en zonas urbanas, se consideran urbanos, pero no entra con la parte de construcción, sino únicamente en el valor catastral y quedaría con el 10 por ciento. Digo, porque creo que una forma de incentivar que la gente atienda sus lotes o los venda para que se haga algo es que se incremente el valor igual que los demás, ¿no? Por lo menos, o más. Sí, lo que está en zonas urbanas se consideran en el mismo porcentaje general del 10 por ciento. ¿Mismo porcentaje? Con los diferentes valores que marca, pues, las tablas de valores. Sí, porque a lo mejor ahí tienen otros precios diferentes en zonas urbanizadas. Ok. Gracias. Adelante, Regido Gerardo. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes. Dos preguntas. Una. En el número 3 dice incremento del 10 por ciento general para los valores unitarios de construcción. Es lo que acabas de mencionar, pero me lo puedes explicar un poquito mejor. Sí, por ejemplo, en las construcciones de edad moderno, en construcciones de lujo, nos están proponiendo un 13 por ciento de incremento del Estado. En el bueno, 13, en el regular, 24 y en el malo, 13.9 por ciento. Y así para cada clasificación de construcción que se den cada uno de esos rubros. En el caso, por ejemplo, de edad antigua, las construcciones de lujo nos están proponiendo el 50 por ciento de incremento. Pero imagínense el impacto que iba a traer contra el ciudadano, ¿no? Entonces, consideramos en el consejo manejarlo todo al 10 por ciento. Todo al 10 por ciento. Así es. La otra es, dice que va a haber un descuento para las personas que siempre lo hemos hecho, pues, con discapacidad, viudas o que tengan mayores de 60 años. Si nada, se modifica la base. La ley de ingresos señala, que también se va a proponer la ley de ingresos, que a partir de los primeros, la ley señala ahorita 960 mil pesos porque no se homologó a la propuesta de catastro. Se le aplica el 50 por ciento de descuento a quienes acrediten tener la calidad de viudos, viudas, discapacitados y demás. Ahorita se le está incrementando el 10 por ciento a la propuesta anterior de catastro para que esos primeros valores de la construcción queden en un millón 161 mil seiscientos. Esa sería la base. De ahí para abajo se le da… De ahí para abajo es el 50 por ciento. 50 por ciento. Es correcto. Igual la ley dice que de una sola propiedad, ¿verdad? Sí, así lo señala. Adelante, regidora Yolanda. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Se comentó ahorita el presidente algo interesante que no sé cómo se maneja. Los lotes que están desatendidos, que a veces hasta invaden banqueta o no tienen ni banqueta, que están descuidados porque luego se vandalizan o tienen maleza y animales y demás, ¿cómo catastro interviene para que… de hacer un llamamiento a que les den atención o cómo… el ayuntamiento, ¿cómo proceden en ese tipo de casos? ¿Es cuánto? Catastro no interviene en esa situación. Ahí es más bien a través de obras públicas. Lo único que se da en catastro es el valor de la tierra y el valor de la propiedad. Y es lo que se termina en catastro. O sea, para cuantificar el valor del patrimonio. Ya las demás cuestiones de que si tiene banqueta, está vandalizado y lo demás, sería ver los reglamentos, por ejemplo, de obras públicas, de aseo público o los de servicios generales, que es lo que determina para poder atender ese tipo de predios. ¿Pero hay alguna… perdón, hay alguna… en cuanto a la ley de ingresos, ¿alguna sanción por descuido de… Sí, sí lo señala la ley de ingresos. Dice que por haber terrenos llenos de basura, pues hay unas sanciones, que ahí interviene también ecología. También hay… que si son… se presta para que haya vándalos o haya ese tipo de problemas sociales, también hay sanciones y hay verificaciones y están en reglamentos de ecología, de servicios generales, de seguridad pública, en el bando de policía o en el gobierno, y hay algunas sanciones al respecto también. Lo que menciona el tesorero, regidora, es de que habría que revisarlo en obras públicas y si hay que hacer alguna adecuación al reglamento de obras públicas, debe ser desde ahí, porque sí aparecen las sanciones, o sea, si se pueden aplicar las sanciones, nada más sería si hay que modificar, hacer alguna modificación al reglamento de obras públicas, de construcción, de ecología, etcétera, para poder aplicar a ese tipo de sanciones y de alguna forma motivar a quien sea dueño de algún predio que esté en abandono, pues a que lo atienda o lo venda o haga algo con él. Una duda, no sé quién me pueda contestar, ¿cuáles son los que se consideran los terrenos rústicos? ¿Hablamos de los campestres, por ejemplo, o hablamos de los ranchos, 5%? ¿Sería todo lo que esté fuera de la mancha urbana o lo que se encuentre? ¿Todo? Todo, todo lo que se encuentre fuera, ya los que están regularizados ya son como campestres, una clasificación diferente. Bueno, pero… bueno, ya… sí, por ejemplo, un rancho completo, se considera todas las hectáreas. Todo, todo, todo es como rústico, todo lo que esté dentro de la mancha urbana que el otro día se presentó en obras públicas, que va a haber una ampliación de la mancha urbana, eso se considera ya dentro de lo urbano que se sube el valor. Todo lo demás, todo lo que esté fuera, se le ha considerado como rústico. De lo que se presentó en el PMDU, lo que aparece como, creo que se dice, área de reserva, ¿eso sigue siendo rústico? Sí, sigue siendo rústico. Sigue siendo rústico, ok. Está clasificado así como rústico. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, regidores? ¿Se les hace bien la propuesta del 10? Adelante, regidor. El año pasado, ¿cuánto se incrementó? ¿5 o 7? También fue un 10 por ciento. Un 10 por ciento. Por eso, ahora el gobierno o el concatastro del Estado sugiere un 12, un 13 o como dice el licenciado Atanasio, hasta un 50 y nosotros nos estamos manteniendo en un 10 porque igual es uno de los catastros mejores visualizados del Estado, donde llevamos a la par, ya casi estamos, de las propuestas que nos hacen. Entonces, nosotros vamos más abajo y nos vamos a un 10 por ciento. Sí, y lo comento pues porque, como ustedes saben, el año pasado en la población de Aranda surgió una situación pues de inconformidad porque subieron los precios estratosféricos. También es así que el Congreso del Estado tuvo que intervenir para poder hacer una modificación y adecuación puesta en la ley para el pago pues de estos impuestos. No se me hace descabellado el 10 por ciento y pues… Perdón, Jara, ¿cuándo fue eso que mencionas del Congreso del Estado? El año pasado. ¿Pero fue en general del Estado o en qué… o en particular algún municipio? Nada más el… ¿Arandas? En Arandas, el presidente municipal, no uno de los regidores, interpuso un recurso pues para que se evaluara nuevamente o se reemplacara. Pero fue un incremento exagerado, ¿no? Digo, no hablamos de un 10 por ciento ahí. Creo que fue un 20, ¿no? Pero sí fue estratosférico pues el aumento y el Congreso sí intervino para adecuar pues ese pago de impuestos. Sí, en este caso este 10 por ciento está en base a los índices que propone Catastro del Estado. Por ejemplo, toma en consideración el incremento de la inflación, toma en consideración el incremento del valor o de las transacciones que se realizan en cuanto a venta de predios y en cuanto a construcciones. Entonces, estamos dentro de los municipios más altos del Estado y si consideramos esos indicadores que se toman en cuenta para evaluar las propiedades en los municipios, yo creo que nos iríamos arriba del 15 o 20 por ciento. Pero sin embargo, la propuesta del Estado está dentro de esos niveles que estamos proponiendo como municipio. Con ese 10 por ciento, ¿cuánto se recaudaría de más? Más o menos. Pues un 10 por ciento. Si pagaran las mismas cuentas, es un 10 por ciento más. No, sí, pues, pero en dinero, en dinero. No, yo estoy diciendo en dinero, pues. O sea, no, el 10 por ciento, pues, obviamente. Pues es que depende, depende de si la recaudación es buena. Por ejemplo, el año pasado, ¿cuánto recaudamos? ¿67 millones? 67 millones, póngale que nos vayamos a 70 millones, 72, 73 millones de pesos por próximo año. Ok. ¿Es cuánto? Gracias, regidores pura carrilla, ¿eh, Gera? Regidora Rosariana, quería comentar algo, ¿no? Adelante, licenciado. Sí, gracias, señor presidente. Igual, nada más como para ampliar eso de que si estamos dentro de los factores que ellos toman en cuenta para hacer la propuesta, sí, la inflación. Y lo que pasó en Arandas, igual les comento, soy consejero estatal y representante de toda la región, lo que pasó en Arandas fue un error aritmético a la hora que ellos hicieron el cálculo, lo pasaron y se dieron cuenta hasta cuando empezaron a cobrar. Entonces, el Consejo del Estado lo vimos, se analizó esa situación y se dio marcha atrás, tuvo que intervenir el Congreso, pero fue un error aritmético, no fue como que ellos lo hicieron o que nosotros, por ejemplo, aquí, Tacho, pues, está muy al pendiente, lo estamos revisando, estamos viendo que todos los valores que presentamos ya, así se dieron. Cuando revisó el Congreso el año pasado, el de Arandas, no se dieron cuenta y así lo pusieron a cobrar. Entonces, es cuando pasó el problema, pero se regularizó por eso. Sí, y me refería a esto, perdón, porque de hecho uno de los regidores sacó ahí beneficio político y la verdad es que hizo una manifestación y toda la gente obviamente acudió ahí con él porque le agradecieron que haya bajado, pero lo que tú acabas de comentar fue que fue un error, pues, pero él lo capitalizó de otra manera. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna otra observación, regidores? Sin ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Antes de pasar al siguiente punto, agradezco la intervención del licenciado Carrillo, que también fingió en los últimos meses como regidor de esta administración 2021-2024. Muchas gracias por el servicio, licenciado. Gracias, señor presidente. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se analice, así como su posterior aprobación, recibir en donación dos predios ubicados en la calle Juárez, número 260, en la delegación de Mezcala de los Romeros. Propiedad de Inmobiliario Diego Medina S.A. de C.B., representada por la ciudadana María de Logurdes González Valencia, en su carácter de gerente general, según se hace constar en Poder Notarial número 38.428. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios y realicen todos los trámites administrativos tendientes al cumplimiento de la presente solicitud. Es cuanto. Muchas gracias, regidoras. Se encuentra presente el tesorero. Regidores, por lo que me gustaría hacer el uso de la voz y también invitar al director jurídico, licenciado Víctor Cos, que pase, para que nos ayuden con la exposición y explicación de este punto. Si están de acuerdo en dar el uso de la voz a ambos, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Tacho, adelante. No sé si seas tú, licenciado, que entrega la información del punto. Sí, nada más. Como preámbulo, recibimos una petición por parte de María de Logurdes González Valencia, que es la representante legal de Inmobiliario Diego Medina, en la cual solicitan, pues, a este municipio que recibamos, o más bien está haciendo el ofrecimiento de la donación del pueblo que acaba de mencionar el presidente. Derivado de ello, pues, se dio a la tarea del área jurídica de corroborar precisamente la pertinencia y la parte jurídica y legal de estos inmuebles. Y para ello, pues, aquí el licenciado Víctor Cos se dio a la tarea, pues, de llevar a cabo una investigación y él trae toda la información al respecto de estos inmuebles que nos están ofreciendo en donación. Gracias. Buenas tardes, regidores. Les comento, de este asunto, ese era un predio, bueno, son dos predios que están juntos en Mezcala, que fue, era utilizado para una escuela y era la casa de las monjas, ahí en ese lugar. Ellos se retiran de ahí, de la población, y su deseo es donarle al municipio esos terrenos para que el municipio los siga utilizando para eventos culturales, artísticos o deportivos. Esa va a ser la condición, la condicionante de ellas, que sea exclusivamente para eso. Checamos, la madre que nos está haciendo la petición, ella es la gerente general de la inmobiliaria, que tiene todas las facultades para hacer cualquier movimiento, hacer donaciones y equis. Entonces, están haciendo una donación lisa y llana al municipio sin ningún compromiso, el único compromiso del municipio sería que sea utilizado para eventos culturales, deportivos o artísticos. Ya checamos todos los antecedentes catastrales y registrales, se encuentra al corriente, la inmobiliaria es la propietaria, no tiene adeudos, no tiene gravámenes, está totalmente libre de gravámenes esos dos terrenos. Nos dimos a la tarea de sacar los abuelos catastrales, por ahí se los presentaron, creo que ahí lo vieron. Es un terreno bastante amplio y, como les comento, están totalmente libres de cualquier gravámenes, y no más en cuestión de que el municipio lo acepte para recibirlo como donación, pura y llana. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, regidor. Sí, gracias. Entonces, como es lisa y llana, no tenemos ninguna condicionante para con ellos, o sea, en el sentido de que acabas de mencionar que se utiliza para eventos culturales y eso. O sea, ¿el gobierno municipal puede disponer como él le plazca? No, ellos pretenden que la condicionante sea que sea utilizado para lo que viene siendo eventos culturales, deportivos o artísticos, que se le dé un fin benéfico para la población. Ellas lo tenían como escuela, ya no les fue posible sostenerla económicamente, y la casa donde ellas vivían también la están donando, pero sí es que quieren que sea para que se destine. Lo entrega el municipio con la condición de que sea utilizado para temas culturales y deportivos. No, no, no. Absolutamente nada. Ok, pero ¿qué pasaría si el gobierno municipal quiere permutar este terreno? No, no se puede, bueno, tengo entendido, como lo explica Susi, una cosa es una donación obligatoria de un 16% ya sea anticipada o no, donde no se puede condicionar porque es la donación que por ley debe de hacer alguien que está desarrollando. En este caso es una donación sin obligación, solamente condicionada, o sea, no tienen por qué donar, simplemente lo donan con la única condición de que la cláusula de la donación especifique que sea meramente para uso cultural o deportivo. Sí, para que lo usen los ciudadanos que habitan en la delegación de Mezcala. Si el municipio lo quise usar como oficinas administrativas tampoco podría, porque la condición es esa que sea para actividades culturales, deportivas y artísticas. Ok, como nos están transmitiendo el derecho sobre esa propiedad, el municipio es autónomo y él puede decidir, se va a poner la cláusula para eventos culturales y ese tipo de cosas, ¿por cuánto tiempo? O sea, y el gobierno municipal puede disponer porque ya es propiedad del gobierno municipal, o sea, el hecho de que tú ya seas titular, tú ya puedes disponer si lo puedes permutar o no, por eso es ver si se va a poner una cláusula. ¿Se le debe de poner o puede quedar así? No, se le debe de poner. O sea, ¿le podemos poner, no sé, 99 años? Esa cláusula puede ser 99 años, que tener la obligación para ese uso y después será, pero yo creo que la cláusula esa ya internamente los abogados podremos discutir cómo se manejaría, porque si el municipio o la delegación tiene otras prioridades, como poner algo del DI, poner alguna cosa de esas, que sigue siendo beneficio de la población, pues no va a tener restricción de eso. Yo creo que eso se va a hacer un detallito que lo vamos imaginando dentro del plazo. Sí, porque si no estás restringiendo nada más a una sola actividad y no vamos a tener los salones llenos, ni mucho menos. Puedes dar clases de una cosa, poner las oficinas del DIF o clase a la cultura. Sí, sería parte, pues, de al final el convenio este, pero ya los internos, los abogados de ellos, una vez autorizadas, se reciben donación y ya vamos viendo los otros. ¿Qué es lo que más le convenga al municipio? Sí, y la donación, como dice el presidente, o sea, si la están entregando para que tú puedas disponer, no te están condicionando a 99 años. Es lisa y llana la donación, tú puedes disponer de ella como gobierno. Ah, bueno, por eso. Dentro de los documentos que se les estamos juntando viene la petición que señala lo siguiente. La donación del referido inmueble se hace con el fin específico de que éste sea destinado a la realización de actividades culturales, deportivas y educativas en beneficios de los habitantes del municipio de Tepatitlán. Ni siquiera mezcala, de todo un municipio. Y en el convenio que ajuntan o contrato de donación, en la cláusula tercera dice, la presente donación se encuentra sujeta a las siguientes condiciones resolutoria. En el caso de que el inmueble sea utilizado para un fin distinto a los descritos en el párrafo anterior, la donación quedará sin efecto y el inmueble revertirá automáticamente el patrimonio del donante. Entonces no es lisa y llana. No, no es lisa y llana. Está condicionado. La última palabra, ¿la realizarán a dónde? ¿El patrimonio de qué? Del donante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, regidores? Entonces sí aparecen las cláusulas, las condiciones. O sea, no es como mencionan pura y llana, sino que si es condicionada, más bien será lo correcto decir una donación condicionada. Si no es que este convenio se está afinando un propietario con los abogados, a ver qué tal, qué tal, a mí tú le pueden dar al municipio para que no sea exclusivamente para eso, la intención es si se puede poner una oficina del DIR y jugar con beneficio social, que se ponga ahí también. Entonces nada más será agregar lo que menciona actividades culturales, deportivas o de beneficio social. De beneficio o asistencia social, más bien será la palabra. Exactamente. Eso se está revisando en el convenio. habría que agarrarlo al punto de acuerdo entonces, o sea que sea para actividades culturales deportivas o de asistencia social o sea, culturales bueno, es que culturales y educativas pues se entiende como lo mismo, ¿no? pero dentro de las actividades culturales yo digo nada más saber que agregarle de asistencia social porque de asistencia social ya entra todo lo que tenga que ver con el DIF, por ejemplo sí sí pero asistencia social en general entra todo, entonces yo creo que sería bueno agregarle eso si están de acuerdo o que están de acuerdo las madres o hermanas en agregar esa parte o sea, cultural, educativo, deportivo o de asistencia social que también es en beneficio para toda la sociedad yo tengo una duda ¿por qué donación y no incomodato? porque porque incomodato ellas siguen siendo dueñas y ya no quieren ser dueñas quieren entregarlo al municipio por eso lo están donando al municipio ya no quieren tener ningún tema legal ninguna responsabilidad legal si lo tengan en incomodato ellas siguen con una responsabilidad legal del bien inmueble por eso es donación pero hasta donde yo entiendo donación pues te la regalan pues ya es tuyo y te están condicionando pues para que lo utilices para ciertas cosas pero al final de cuentas es una donación tú dispones de lo que tú quieras y si hacen como dato como lo hemos hecho nosotros no, pero si se puede una donación condicionada cuando no es obligación o sea, si es un si es un en el caso que sea un 16% no, si ahí si es es donación sin sin condición porque es obligación pero en este caso es donación por caridad al final de cuentas la donación en los términos amplios es que te dan el uso y disfrute de la cosa pues en este caso mi pregunta es nosotros hemos dado en como dato a ciencias forenses este parte de de lo que es del ayuntamiento pues bienes inmuebles del gobierno municipal no se los damos en donación porque nosotros queremos seguir conservando la titularidad de la misma acá si nos dan en donación nosotros pudiéramos en su momento transmitir que no se va a hacer obviamente pues pero si hacemos en como dato a 99 años que ojalá los vivan todos que están aquí este que pasaría no creo para no poder para no poder enajenar porque puede venir otro gobierno municipal lo que pasa que la la condicionante de la donación es porque ellos lo recibieron en donación y no quieren que se malverse esa donación dentro del municipio si ellos no lo donan al municipio pues eso va a quedar se va a vandalizar se va a abandonar y alguien se lo va a adjudicar y es lo que no quieren las madres que ok lo vamos a dejar pero que debemos darle o que se le dé una utilidad así es en beneficio de la sociedad prácticamente es eso ya se pidió la ampliación de las condicionantes es nada más ver y esperar si ya de aquí al jueves para la sesión de ayuntamiento ya están pues ahí están definidas yo lo que quiero es que quede o que se asiente pues que la otra administración que venga no pueda enajenarlo porque son dueños pues del gobierno municipal si me entiendes o sea que pudiera quedar algo que la administración de 20 años pues que ya está urbanizado en la escala se encuentran oro o algo y ese terreno lo quieran vender pues porque es del gobierno municipal que aunque si dice en la cláusula que si no se adecua a esas condiciones pues se le retrotrae pues a las madres si aunque en la cláusula siguiente la cuarta se lo trae ahí a la mano habla de que se presentarán ante un juzgado y todo para que él determine si es procedente o no el regreso a la propiedad al donante yo estoy de acuerdo en que se acepte como donación yo lo único que quería pues es que cualquier gobierno municipal después de nosotros no lo pueda enajenar pues lo quiera transmitir a cambio de algo pero yo estoy de acuerdo en que se acepte obviamente muchas gracias regidor adelante regidora ellas recibieron en donaciones que se estarán también no sabemos si también ellas tendrían algún como dato que al no utilizar estos o sea las instalaciones que tienen ya ahí como lo estaban haciendo ¿qué te han donado a la policía? vienen las escrituras públicas también se juntaron de los dos inmuebles en las escrituras no señala ninguna condicionante ellos son los dueños la inmobiliaria son los dueños así es gracias ¿alguna otra pregunta regidores? regidora Susana no se nos vaya si no hay ¿alguna otra duda? nada para comentar presidente gracias aquí dice que la compraron la compraron a una persona y la compra para la sociedad que es una asociación civil no señala si la no señala la donación no tenemos ningún en 1987 es una compra limpia para la asociación civil que es de la pues de su organización fundación o casa religiosa ¿verdad? entonces no hay ningún compromiso anterior la compra ni la cantidad que pagaron entonces es libre de decir como la quieren otorgar muy bien si no hay más preguntas les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias abstenciones gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario punto número 5 solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autoricen las transferencias presupuestales de acuerdo a los documentos que se adjuntan mediante el oficio 13 guión 1 diagonal 4 80 guión 2023 es cuanto muchas gracias secretario adelante tacho por favor si gracias presidente bueno estas son las transferencias que tenemos de las diversas dependencias del municipio voy a ir dando lectura a cada una de ellas la transferencia 122 de la jefetura de ecología por la gente de 50 mil pesos para la adquisición de una plántula de nochebuena esto en virtud de que al ellos producirla pues hay un costo adicional para la compra de fertilizantes abonos y demás y al comprar la plántula como tal se generaría economías en estas partidas entonces es reducirlo de la partida 252 y enviar los 50 mil pesos a la partida 248 del proyecto 32 la transferencia centro 31 de parques y jardines por la cantidad de 145 mil pesos para la adquisición de un tractor podador S180 para la labor de poda y mantenimiento de la jefetura esto es para todos los parques y jardines que debido al temporal pues se ha visto se ha pues este cargado el trabajo en dicha dependencia es reducirlo de la partida 569 y enviarlo a la partida 567 del proyecto 82 la siguiente transferencia la transferencia 132 de servicios públicos municipales por la cantidad de 67 mil pesos esto es para la compra de aires acondicionados para la sala de velación de pegueros digo los que han podido asistir a dicha sala pues es un horno realmente y si se ocupa se ocupa este un aire acondicionado en dicho lugar es reducirlo a varias partidas a la partida 243 15 mil pesos a la 247 10 mil a la 243 7 mil 200 es el proyecto 106 a la partida 375 el proyecto 82 la cantidad de 10 mil pesos a la partida 566 del proyecto 95 10 mil pesos a la partida 291 el proyecto 32 5 mil pesos a la partida 52 54 del proyecto 5 5 mil pesos a la partida 441 el proyecto 28 5 mil pesos y mandarlo a la partida 564 la cantidad de 67 67 mil 200 pesos perdón regidora este bueno deja exponer todo el punto pero si quieren pedir a la primera la palabra regidor gerardo después la regidora si gracias presidente igual es que dice instalación yo por instalación entiendo que es ya tenemos los aires acondicionados y nada más llegar a ponerlos no es la compra e instalación de los aires acondicionados si no para que se entienda porque de otra manera te iba a preguntar cuánto costó el aire acondicionado y si nos va a costar más la instalación que el aire no no se han comprado es compra e instalación de aire compra e instalación si en el oficio si dice pero es la compra y la instalación en donde perdón en la en la redacción del oficio dice para la instalación del aire acondicionado para la sala de violación pero es realmente la compra y la instalación o sea no sé si está correcto o no pero si nada más es la redacción si es redacción la siguiente transferencia la transferencia la transferencia ah perdón regidora tienes la dos cuarenta y tres que es una misma un número de si pero la primera es del proyecto veinte y la segunda es del proyecto ciento seis es de dos proyectos diferentes la siguiente transferencia la ciento treinta y tres de la jefatura de deseo público por la que de cuarenta mil pesos para completar este la parte presupuestal para el pago de la renta del vertedero del mes de septiembre es reducirlo a la partida quinientos sesenta y siete y enviarlo a la partida tres veintiuno porque del mes de septiembre recuerden que el presupuesto es anualizado y la ley nos exige dejar comprometido o presupuestar el recurso para los últimos tres meses de la del año por lo tanto no pueden recalendarizar nada de los meses de octubre del número de diciembre a los meses anteriores a septiembre y como no alcanzaba el recurso se pidió hacer la ampliación presupuestal de esa partida a la partida tres veintiuno y se le quita la partida quinientos sesenta y siete la transferencia ciento treinta y cinco a la coordinación de capacitación segura y higiene por la cantidad de doscientos mil pesos es reducirle este a la partida tres setenta y ocho y canalizarlo tres partidas a la tres treinta y cuatro que son servicios de capacitación la cantidad de ochenta y cinco mil pesos a la de viáticos partida tres setenta y cinco cincuenta mil pesos y productos de alimentación sesenta y cinco mil pesos esto en virtud de que habían dejado en una sola partida el recurso pero se envía gente a capacitación a Guadalajara que paga leviáticos y a los diversos talleres y cursos que se tiene se pagan alimentos coffee break o demás y no tenían la partida presupuestal asignada y por eso se manda a esas tres partidas presupuestales la transferencia ciento treinta y seis de la jefatura de catastro por la cantidad de cuarenta y ocho mil ochocientos setenta y tres pesos para transferir a la jefatura o a la dependencia de servicios generales para la compra de un aire acondicionado para catastro es reducirlo a la partida de cincocientos once en la cantidad de cuarenta y cinco mil ochenta y uno a la partida tres treinta y tres la cantidad de dos mil ochocientos noventa y dos y enviarlo a la partida de quinientos sesenta y cuatro la cantidad de ocho mil ochocientos setenta y tres pesos la transferencia ciento treinta y nueve de la jefatura de unidades deportivas por la cantidad de quinientos cuarenta y cinco mil ochocientos esta es para la adquisición de láminas para el auditorio y complejo deportivo hidalgo reducirlo de varias partidas de la partida de dos cuarenta y uno del proyecto noventa y siete la cantidad de treinta mil pesos de la partida de dos cuarenta y dos la cantidad de veinte mil pesos de la partida de dos cuarenta y seis la cantidad de veinte mil pesos la partida de dos cuarenta y siete la cantidad de sesenta y cinco mil ochocientos la partida de dos cincuenta y dos la cantidad de diez mil pesos y de la partida de dos cuarenta y nueve cuatrocientos mil pesos y enviarlo a la partida 339. Esto es para la compra e instalación de las láminas. Como ustedes saben, el complejo deportivo Hidalgo lo vimos con la tormenta de ayer, se inundó porque están dañadas todas las láminas, entonces se requiere hacer el cambio de láminas del complejo deportivo. Perdón, Tacho, pero es por las láminas si estuvieran en ellas hubiera habido gotero pero fue un escurrimiento. Sí, hay láminas dañadas y láminas que se pueden impermeabilizar, ya calamos un impermeabilizante en lo que es la central camionera y funcionó muy bien, inclusive arriba de la lámina, nos la regaló un proveedor para calarla la de la prueba que se hizo en registro civil y sí le tapó las goteras muy bien y no hubo necesidad de cambiar las láminas pero aquí en el complejo hay láminas que están dañadas y esas sí hay que cambiarlas. Hay que cambiar las láminas y después impermeabilizar. Después impermeabilizar, es correcto. Tacho Mora está poquito por lo del precio de los aires, yo no me acuerdo de comprar aires porque lo comparto que en el otro comité son muy caros y por el tema de autoridad no será conveniente esperar. ¿Los 48 mil pesos? Uno para Catastro, 48 mil pesos. Sí, son varios aires para Catastro. Sí, sí, uno. Ok, en el tema de donde está el archivo, debe estar a cierta temperatura, ni mucha calor, ni mucha humedad. Entonces, el aire acondicionado absorbe también la humedad del ambiente y es importante que exista en el archivo de Catastro. ¿Cuánto sería? ¿No sería uno? Es que es uno de dos. Es que hablamos de un industrial, supongo. Es uno grande. Hablamos de un industrial. Si no sabemos qué vaya a costar. Uno comercial te sale alrededor, instalado alrededor de 10 mil pesos, del más sencillo, del más pequeño. De media tonelada. Del más pequeñito que hay. Pero uno industrial, pues, te cuesta tres, cuatro, cinco veces más. Y al final de cuentas, son peticiones que te hacen los jefes de las dependencias, ¿no? Ya adquisiciones tendrán que ver si ese dinero se gastó y en cuántas láminas. Ahí tú te lo compruebas. Es correcto. Ya en el comité de compras porque ya analizarán bien exactamente la medida que necesitan para que no sea menos de lo que necesiten para solucionar el problema. Pero lo que dice la regidora, yo, sí, quítale lo de uno porque se entiende que es un aire acondicionado. Y ponle adquisición de aires acondicionados. O si es uno. Es que para el área, es un aire. Es para el área del archivo. No, donde hace falta, sí. Sí, es uno grande. Si valen los 48 mil, pues. Sí. Siguiente transferencia, la transferencia 140 de la Jefatura de Patrimonio por la que tiene 203 mil 418 para el pago de las asegurancias de los nuevos vehículos que se han ido adquiriendo. Como ustedes saben, se compraron varios vehículos para seguridad, vialidad, y está por llegarnos las ambulancias que también se tienen que asegurar. Y es que restarlo a la partida 511 y enviarlo a la partida 345. La transferencia 142 de la Jefatura de Servicios Generales por la cantidad de 65 mil pesos para la contratación de servicios de fumigación y laminado, además de la soldadura de las letras de la delegación de Mezcala. Es reducirlo a la partida 245 y enviarlo a la partida 369. Para esto, se hizo una verificación de los edificios, se enviaron los de servicios generales y encontraron cucaracha y chinches en algunas oficinas. Entonces, es necesario llevar a cabo la fumigación. La transferencia 143 de la Jefatura de Comunicación Social por la cantidad de 35 mil pesos para la adquisición y reposición de baterías, memorias, filtros para cámara y compra de kit para difusor conforme a lo siguiente. Reducirlo de la partida 246, perdón, de la partida 366 que son servicios de creación y difusión de contenido exclusivo en internet que aquí ha habido economías y mandarlo a la partida 246 la cantidad de 25 mil pesos y a la partida 294 la cantidad de 10 mil pesos. La transferencia 144 de la Jefatura de Servicios Generales por la cantidad de 60 mil pesos para la compra de pintura para el Auditorio Morelos conforme a lo siguiente, reducirlo de la partida 272 la cantidad de 60 mil pesos y enviarlo a la partida 249 del proyecto 12. La transferencia 146 de la Dirección de Protección Civil por la cantidad de 20 mil pesos para realizar el pago de la renta de la ambulancia Ford Econline modelo 2011 ambulancias privadas de soporte vital TEPAC reduciéndolo de la partida 325 perdón de la partida 253 del proyecto 65 y enviarlo a la partida 325 del mismo proyecto. Bueno, esto ya se evitará a partir de que nos lleguen las ambulancias. La transferencia 148 de la Jefatura de Razo Municipal por la cantidad de 234 mil pesos para la reparación de la planta tratadora de aguas residuales la caldera y el biodigestor la cámara de refrigeración la hidrolavadoras bombas sumergibles motores elevadores de reces reduciéndolo de varias partidas reduciendo de la partida 216 la cantidad de 9 mil 813 de la partida 241 30 mil pesos de la partida 243 20 mil pesos de la partida 246 15 mil pesos de la partida 251 20 mil pesos de la 252 20 mil pesos de la 261 del proyecto 106 40 mil pesos de la 292 20 mil de la 298 20 mil de la 359 20 mil y de la 242 20 mil y mandarlo a la partida 357 la cantidad de 234 mil 813 como ustedes saben nomás está en funcionamiento una cámara es necesario darle mantenimiento a la otra para el servicio la transferencia 150 de la Jefatura de Informática por la cantidad de 145 mil pesos para la compra de equipos de cómputo y un servidor para el sistema SIAC reduciéndolo de la partida 565 del proyecto 55 75 mil pesos de la partida 565 proyecto 61 40 mil pesos de la partida 523 del proyecto 63 30 mil pesos y enviarlos los 145 mil pesos a la partida 515 del proyecto 55 esto debido a que existen varios equipos de cómputo que son obsoletos y el servidor del sistema SIAC se está saturando y aparte queremos implementar lo que es la digitalización de la información en el mismo sistema para ahorrarnos precisamente el consumo de papel y eso necesitamos un servidor mucho más amplio la transferencia 152 de Jefatura de Servicios Generales por la cantidad de 100 mil pesos para la compra de pintura y material de trabajos pendientes reduciendo la partida 241 y enviarlos a la partida 249 que entraría ahí imperializantes pintura y demás la transferencia 153 de la dirección de fomento deportivo por la cantidad de 65 mil pesos para pagar las inscripciones y los arbitrajes de los equipos de fútbol varonil juveniles que es más representativos del municipio categoría quinta sexta y séptima división reduciéndolo la partida 382 y mandarlo a la partida 441 la transferencia 154 de proveeduría municipal por la cantidad de 67 mil 500 para lo que son los pagos de alimentos reducirlo a la partida 216 y mandarlo a la partida 221 del proyecto 117 la transferencia 155 de servicios generales por la cantidad de 112 mil pesos para la compra impermeabilizante y un aparato para soldar reduciéndolo de la partida 243 proyecto 12 la cantidad de 12 mil pesos de la partida 246 proyecto 13 100 mil pesos y enviar a la partida 249 100 mil pesos de la partida 291 12 mil pesos la transferencia 156 de servicios generales por la cantidad de 10 mil pesos para viáticos en el país reduciéndolos desde la partida 332 del proyecto 12 y enviarlos a la partida 375 también del proyecto 12 esto en virtud de que ha habido necesidad de trasladarse a revisar equipos lo que se le hemos comprado en proveeduría y él no tiene presupuesto en viáticos las vueltas que tuvo las cargamos a tesorería porque no tenía presupuesto la transferencia 157 de la delegación de Capilla Milpillas por la cantidad de 20 mil pesos para realizar un letrero ese letrero es fuera de la delegación los que conocen Capilla Milpillas si pasan por ahí ni siquiera aparece delegación y hay gente que inclusive de Capilla no identifica dónde está la delegación y quieren poner un letrero luminoso fuera de la delegación he reducido la partida 353 y enviarlo a la partida 339 la transferencia 158 de la delegación de Capilla Milpillas por esta está repetida perdón esta está repetida la de arriba es de informática la partida 157 si ahorita lo voy a corroborar es la cantidad de 25 mil pesos si son 25 mil es reducirlo a la partida 353 y enviarlo a la partida 339 esto es para la contratación de servicios este por los trabajos del nomin pack este que nos han hecho algunos ajustes tuvimos auditoría de la federación nos pidieron mucha información de nóminas e información que no nos dan los reportadores del nomin pack y tuvimos que contratar a una persona que nos hiciera esos trabajos este de esos trabajos nos cobró 25 mil pesos entonces se gastó el presupuesto de informática y están solicitando esa ampliación para lo mismo ahora si la 158 es para la letra seguida de la delegación de Capilla Milpillas por 20 mil pesos se reduce a la partida 247 y se envía a la partida 339 la transferencia 160 de jefatura maquinaria mantenimiento de realidades de 1 millón 800 para la adquisición de asfalto para darle mantenimiento a las diferentes realidades del municipio reduciéndolo de la partida 615 proyecto 22 recurso 124 y enviarlo a la partida 241 del mismo proyecto y la misma cantidad y la última transferencia la transferencia 161 la jefatura maquinaria mantenimiento de realidades adscrito a obras públicas por la cantidad de 1 millón 425 mil 640 para la renta de maquinaria especializada reducirlo también de la partida 615 del proyecto 22 con recursos propios y mandarlo a la partida 326 es cuanto señor presidente muchas gracias tacho alguna otra observación regidores además de las que ya se hicieron adelante regidor gerardo gracias presidente nada más en cuanto a la de la 148 que dice que es para la reparación de la planta tratadora yo cheque pues y no dice o sea no hay un informe o si sobre sobre que se va a arreglar estas que la caldera que el biodigestor que la cámara ¿cuál perdón? la 148 148 es para la planta pero estamos hablando del rastro municipal ¿no? es del rastro municipal si si hay un oficio viene ahí hay un oficio del rastro municipal firmado también por Carlos de ecología resulta que que la una la una sala una sala una de esta ¿cómo se llama? una cámara de refrigeración está dañada y se ocupan de hacerle mantenimientos a los rieles mantenimiento al sistema de refrigeración lo que es la caldera y lo que es el biodigestor ahí es donde está la planta de aguas residuales en el biodigestor y está dañada de hecho está pegada a la bomba ya nos llegó una notificación o un requerimiento que tenemos que darle mantenimiento a la bomba para que no estén las excretas así es sin tratar es correcto entonces se ocupa el mantenimiento de la planta es cuanto presidente gracias regidor alguien más regidores gracias sin ninguna otra observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario con su permiso punto número seis puntos varios no tenemos asuntos varios agendados pasamos al siguiente punto 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 número siete clausura gracias regidor haciendo las catorce horas con treinta minutos del día martes dieciséis de julio del año dos mil veinticuatro se da por terminada la sesión número ciento once de la comisión edilicia de hacienda y patrimonio muchas gracias a todos y buenas tardes de la sesión de la sesión